Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Kaze Girls. En este video les voy a mostrar algunos productos nuevos que tengo, nuevas adquisiciones. Sé que estos les gustan, a mí también. Prepárense porque el día de hoy el chisme va a ser largo, pero primero no olviden pasar y suscribirse al canal para después seguir viendo el video. ¡Ay, sorteo! Pues vamos a empezar porque hoy sí tengo un montón de cosas que enseñarles. No me limiten con el tiempo. Pero primero que nada, por si no se habían dado cuenta, por si no se habían enterado por mis redes sociales, por si no me siguen por todas ellas, se las voy a dejar en la caja de información. Abrimos nuevo canal y estoy súper, súper emocionada. Ya había dudado mucho sobre esto, de qué hago, mantengo todo el contenido en este canal, que digamos que es el principal, o divido la parte de maternidad, casa, familia, recetas, etc. Y lo pongo a eso en otro canal para dejar este exclusivamente de belleza. Y a la menor hora me decidí, después de darle 20 mil vueltas de hormonas, subir y bajar, dije, ok, lo voy a dividir. Y pues abrí otro canal en donde les platico, justo como les comento, temas exclusivos sobre maternidad, matrimonio, los niños, pues mi vida como mamá de casa, todo lo que he ido aprendiendo, mis experiencias. Así que si quieren ir a visitarlo, dejarle mucho amor y regalarme una suscripción por allá, les voy a dejar el link en la caja de descripción. Y ya saben que en la pantalla pueden encontrar las anotaciones para que vayan y le den click y vayan a ver el canal. Y como siempre, pues todo va a estar globalizado en el sitio, que es www.com.esgirls.com. Allá mínimo les ando publicando dos veces a las semanas. Y ahora sí, después de todos los anuncios y comerciales, pues vamos a empezar con el video de cositas nuevas. Si me siguen en Snapchat sabrán, pues que me fui con Silvana, cocinamos unos panquecitos, nos tocó a nosotras. Bueno, fue una salida increíble porque aparte iban otras blogueras con sus hijos y pues estuvo muy padre. Si de repente no conocíamos en persona a alguno de los niños, esa vez conocimos a todos. Y lo súper lindo que les tengo que enseñar de ese día es que nos regalaron dos mandiles. Uno tamaño petit, que es el que estuvimos utilizando. De esplenda, súper lindo. El petit obviamente es para Silvana. O después también lo podría utilizar Liam, pero por ahora es de Silvana. Y uno grande con el mismo diseño, pues para mamá. Y me encanta porque a Silvana y a mí nos gusta mucho cocinar juntas. Luego, justamente en el primer video que les mostré en el canal de familia, casa, hogar, etc. Que se llama Caves Girls, hogar. Les hice un video de favoritos y bueno, les platiqué sobre estos dos productos. Son de Aussie. Los encontré en Soriana, si no me equivoco. Soriana o Walmart. No recuerdo, fue Walmart. Son productos, es una marca de productos para el cabello. Estos son dos y han sido una maravilla. Si tengo que elegir uno nada más, sería el acondicionador sin enjuague. Este nada más es un spray. Te lo pones de medios a puntas y te deja el cabello súper desenredado. Lo compré especial para Silvana porque se le hacen unos nudos tremendos y en la mañana son gritos, gritos, gritos. Con este, así, paso el cepillo y se acabaron los gritos. Me han gustado muchísimo y entonces compré dos. Este que es el acondicionador para no enjuagarse y este que es un spray, pero no es en aerosol. Entonces evita que te lo estés comiendo y toda la cara llena así como de aerosol. Es como spray. Me llegaron cositas de marcas. Por lo que una de ellas me hundió una caja así, no saben. Esta es la caja de la felicidad. Se las enseñé yo creo que también por Snapchat. Ya hace como tres semanas ya tiene. Esta caja me la mandó London Forge. No sé si se acuerden, hay un video en el canal. Se los voy a dejar igual en la pantalla y en la caja de descripción. A finales, si no me equivoco, el año pasado o principios de este año trabajé con London Forge. London Forge es una marca que la puedes encontrar en Sam's. Y pues me invitaron a conocer ellos las oficinas de London Forge. Todo el equipo de London Forge. Desde los diseñadores, los creadores, etcétera, etcétera. Y me tocó conocer pues toda la línea que tenían en ese momento de invierno y la que iban a sacar para primavera. Y quedé enamorada. O sea, creo que no hay cosa más doña y señora que el que te encanta la ropa del Sam's o del Costco. Y la verdad es que a mí me gustó mucho. O sea, desde que ella entró, pues son las primeras islas que te encuentras. La primera parte es lo de la ropa. Entonces siempre voy así como de mira, Dios, fíjense. Y a los niños pues les compro también mucha ropa ahí. El caso es que London Forge me mandó esta caja en agradecimiento por haber colaborado con ellos varios meses. Haciendo varias dinámicas, etcétera, etcétera. Que seguramente a ustedes les tocó un montón de regalos. Que hicimos creo que tres días de regalos. Y fueron creo que 30 regalos para ustedes con London Forge. Y pues bueno, les digo que me mandaron unas cositas. Y de hecho, estén atentas porque va a haber un sorteo. Y la tienen ellos como diferentes marcas. Y una de ellas es Gymbory. No sé si la han visto. Yo ya la había visto y tiene cosas hermosas. De Gymbory me mandaron la ropa de niño. O sea, niño-hombre específicamente. Me mandaron esta playerita que es de perro. Solo que obviamente esto, ¿cuándo le va a quedar a Liam? O sea, esto es de 10 años y Liam tiene 8 meses. Mi suegra me decía, se lo vas a guardar 10 años. Y yo, no me tiente porque sí soy capaz. Y este pantaloncito a rayas, que igual es de 10 años. Está súper, súper lindo. Así que está este. Luego, a Gus también le tocó. A mi esposo le tocaron estas bermuditas. Estas son de London Forge en talla large. Están súper lindas. Están la verdad cortas, pero es material como si fuera pants. Vienen con elástico y el cordón al frente. Bolsas en la parte de atrás. Y bolsas también a los lados. Están súper lindas. Y con el calorcito, esto le encantó. Y además que le mandaron un detalle también a él. Así como de, no sueles para ti y para los niños. Luego me mandaron un montón de playeritas. Me mandaron... Espera, vamos a abrirlas. Que también van a haber cositas de aquí para ustedes. Esta, de hecho, la primera que les voy a enseñar es una de las playeras que les voy a poner a ustedes para el sorteo. Es de nuevo de la marca London Forge. Y esta es talla 12. Están hermosas. Vienen con diferentes estampados en la parte de enfrente. Este es de manga larga, huello redondo y blanca. Y este es el diseñito que trae enfrente, que es un conejito. Me recuerda como al conejo de Alicia. Pero pues es una coneja porque trae como moño, me supongo. Está muy linda. Y esta va a ir para ustedes dentro del motín que les voy a regalar. Luego viene esta playerita que es de 8 años. Silvana tiene 4 años, ya casi 5. Pero utiliza ropa entre 5 o 6 años. Es muy alta Silvana. O al menos para su edad por ahora es alta. Y esta está hermosa. Me urge que la use, pero no sé si le vaya a quedar. Híjole, esta no la voy a sacar de la bolsa y la verdad es que creo que sí le queda. Este es de manga corta, como pueden ver. Trae un perrito. Y el aplique del moño del perrito es aterciopelado. Esta aparte se siente súper rico. Está hermosa, me encantó. El material de las playeras y de la ropa en general de London Forge es algo que me gustó mucho cuando fui con ellos a las oficinas. Tiene mucha calidad y me regalaron ropa. Y la verdad es que es ropa que te dura mucho tiempo. Porque es de buena calidad, como les comentaba. Y aparte se siente muy rica la tela que suelen utilizar para sus prendas. Esta playera es de 6 años. Esta sí es como justo del tamañito para Silvana. Esta también es de manga larga. Todas son cuello redondo. Esta trae una jirafa y está hermoso el color. Este color se le ve divino, divino, divino a Silvana. Está súper linda. Estas telitas son como tipo stretch. O sea, es como si fuera licra, digamos. No es súper ajustada. Seguramente pues entran a tu cuerpo, se ajustan a ti. Y luego la última playerita. Es de 10 años. Este color también es muy lindo. Es como un verde limón. Pero un limón gringo, no un verde limón mexicano. Esta también es manga larga. Y vean el dibujito de la nena. Está hermoso. Este es de 10 años. Este también le va a quedar grande, pero no tan grande. Está muy bonita. Las etiquetas aparte están de esas que de repente te dan ganas guardarlas. Están muy bonitas. Lo que sí les voy a fallar es el aproximado de los costos de las prendas que les estoy enseñando. Porque la verdad es que no lo tengo. Luego mandaron otra cosa para Liam. Pero igual este es de 10 años. Y este es un trajecito, bueno, un conjuntito de robots. Está súper lindo, con manga corta. Los robots, bueno, me encantan robots y dinosaurios para Liam. Son así como que, ah, lo quiero todo. Este me encantó. Y la verdad es que yo sí me siento tentada a guardárselo. Pero ya veremos. Y viene con sus bermuditas. Está súper fresquecito. La tela se siente muy fresca. Muy rica. Esta es mi prenda favorita de lo que me mandaron. Para Silvana. Esta fue así como de, ah, me urge que se la ponga y que le quede. Pero todavía no le va a quedar. Ya la probamos. Esta es de 10 años. Es un abriguito. Hermoso. Dentro del color me encantó. Es color azul. Obviamente manga larga. Es de esta tela. Se me olvidó el nombre. Pero es contra la lluvia, ¿no? Bueno, para que se mojen y no pasa nada. Viene con gorrito. Y en la parte del gorrito, como pueden ver, trae botones para que le puedas quitar en caso de que no lo vayas a utilizar o lo quieran guardar. Bueno, se le puede quitar el gorro. Trae su cuellito. Todo lindo. Toda la ropa y London Pog adentro. Trae la etiqueta y casi siempre es grande. O sea, te das cuenta de que es London Pog. Miene con sus botones con colores. Súper bonitos. Vean el forro por adentro. También está lindo. Y cuál es el del gorro. Y es elástico y trae su cinta para que se ajuste la cintura y se pueda cerrar. La verdad es que esto se le provee, se le ve divino, pero todavía le queda grande. Me encantó. Esta es mi prenda favorita de las cosas que me mandaron para ella. Está hermoso. Ay, ahora que recuerdo. Faltan cosas mías. A ver. Las cosas que me mandaron para mí, hay dos que no se las voy a poder enseñar porque pues ya las utilicé. Y están en la ropa sucia o en la lavadora, no recuerdo. Una es un pants verde, un verde muy bonito, medio fosforescente, vivo. Está muy, muy lindo, la verdad. La tela es suavecita, no es ajustado. Está un poco holgado. Me gustó mucho, pero mi prenda favorita de lo que a mí me mandaron fue una bata. No suelo utilizar batas, pues no sé por qué. O sea, no. Pero me regalaron esta bata y la he utilizado como loca desde que me llegó. Está súper linda. La tela se siente de muy buena calidad. Es color azul marino. Y trae filito aquí enfrente. Color como un azul o verdecito. Trae cintas para ajustar. La manga, pues mira como por acá, la manguita. Y la tela no es 100%, no es como una gasa o no es algo súper, súper ligero. Pero tampoco es calurosa. Entonces para esta época para mí está súper bien. Me encantó, me encantó, me encantó. No es súper larga, me llega yo creo que un poquito arriba de la rodilla. Todo lo que les estoy enseñando es ropa que ahorita pueden encontrar en el piso, en el Sam's. Si van, seguramente la van a encontrar. Y les digo, esta me encantó, de verdad es mi favorito. Esta bata está súper, súper linda. Como pueden ver, pues también London Fog tiene la línea de ropa para dormir. Dejamos eso por ahí. Otra, digamos que es una marca hermana de London Fog, es Capelli. Y se especifican en mallas, calcetines y pantuflas. Y pues me mandaron estas pantuflas para niña. Este es el tamaño chico, la talla chica. Y la chica es de 4 a 6 años. Y luego, ¿qué más? Ay, compré esto que está divino. Fui a un bazar de mamás y me encontré una marca. Que pues aparte es de mamás mexicanas que lo hacen. Así que apoyas pues a alguien muy cercano a ti, en ideales, en chamba. O sea, ahí van con sus bebés al bazar a trabajar. Yo también fui a ayudarle a mi amiga, la de los fulares. Ya ven que yo soy pro porteo. Bueno, el caso es que encontré estos en el stand al lado de donde nosotras estábamos vendiendo. Tenían estos baberitos que son en forma de como bandana, pañuelito. Y están divinos. Hay unos que son unas telas que son de este estilo. Que es una tela muy ligerita. Que yo siento que es más adorno que realmente un babero, ¿no? Pero este viene la tela por fuera que es el diseño. Y por adentro es como una telita de estos trapos absorbentes. Que ayuda a que no se traspase la baba, etcétera, etcétera. Pero tampoco es plástico, ¿eh? Porque ya ven que hay unos que son plásticos y estos ayudan porque nunca va a pasar nada por ahí. Y son muy fáciles de lavar. Este no es plástico pero también ayuda porque está en contacto con la piel de tu bebé y no lo irrita. Se le ve hermoso esto al IAMS. Si encuentro una foto o si no voy y se lo pongo y les pongo la foto. Esto está divino. Bueno, la marca de estos baberos, yo le cambio siempre el nombre, es Tucuruc. Yo les digo trucutru, pero es Tucuruc. Es mexicano, es hecho por estas mamás y la verdad está hermoso. Tienen como ocho diseños, van sacando temporadas. Y hay tamaño chico que es para bebés de seis meses para atrás y de seis meses para adelante. Y trae dos botoncitos atrás para que se haga ajustable, para que lo pongas un poco más apretadito o más suelto. Y pues la verdad es que me gustó mucho. Me costó 150 pesos este y los de seis meses para atrás, digamos que la medida chica cuesta 100 pesos. Si no me equivoco. Ese día también los tenían creo que en oferta los otros. Habrá que ver. Tienen sitio, tienen Facebook, tienen Instagram. Se van a enamorar. Esta cosa está divina. Les platicaba que en un bazar al que fui el fin de semana pasado, encontré, bueno, habían varias empresas de mamás que están iniciando una vida de negocios. O que hay varios con algunas empresas, ideas que decidieron ponerlos en marcha. Y es súper padre comprarle a otra mamá, a otra mujer que está empezando su negocio y apoyar de entrada a un proyecto mexicano. Y aparte de mujeres y mamás, ¿no? Encontré varias cosas. Yo quería comprar de todo. Había ropa, no lo saben. O sea, de verdad había de todo. Pero lo que elegí de regalo de 10 de mayo para mí pues fue esta bolsa que yo sé que ustedes también se van a enamorar como yo. Está padrísima, está hermosa. Esta bolsa es de un material que puede ser que lo ubiquen viéndolo. La verdad es que no sé. Sé que tiene un nombre el cual no recuerdo. Si lo investigo y lo encuentro, se los pongo. Es como un plástico que yo recuerdo que se utilizaba. Mi bisabuelo tenía de estas sillas como ondas en las que te sentabas y luego ya no podía salir. Hechas de este material. Y ahora se pusieron muy de moda hacer bolsas y diferentes accesorios con este. Compré esta bolsa que la verdad es que... Bueno, se las voy a poner enfrente. Es bastante amplia. Tiene volumen. Hay unas que eran como planitas. Pero esta no. Esta le cabe bastante. Y la he estado utilizando de pañalera. Cuando me aburro de utilizar la que tengo que es más cómoda de llevar. Esta es un poco más pesadita para cargar todo lo que le he hecho. Pero está hermoso el diseño. Los colores me encantaron. Esta me costó 430 pesos. Por enfrente, bueno, por arriba más bien por donde la abres. Trae botones para abrochar y desabrochar para que no traigas todo abierto. Se cierra y se abre así como pueden ver. O sea, van tus cosas seguras. La marca es HATSO. Todos los datos sobre esta marca. Si quieren incluso los links para las redes sociales se los voy a poner en el blog. Se saben que ahí siempre encuentro la información correspondiente a los videos. El blog es www.cavesgirls.com Y el link va a estar en la caja de descripción y en la pantalla para que vayan y lo chequen. Lo que hay de este lado. Y está hermosa. La verdad es que me gustó muchísimo. Tiene de diferentes diseños, tamaños, chiquititas, más grandes, tipo clutch, sobres. Unas enormes, así grandísimas. Creo que esas estaban en 600 y cachito, que es la más grande de la que yo tengo. Tiene de todo esta chica. Están hermosas. Les puede hacer ella entrega. Ella vive aquí en el DF. Les digo que la marca es HATSO. Está padrísimo. Y si les gusta estaría súper padre que apoyen a una mujer mexicana y mamá para comprar sus cosas. Esto está divino. Así estoy enamorada, enamorada. Y al ladito del puestecito de HATSO estaba otro que es como de... Tenían trabajos y accesorios con este material, que es como un plástico, que no sé específicamente cómo se llame. Pero bueno, ahí compré este llavero, que la argollita es dorada. Y compré pues mi C de Claudia, que también podría ser de Caves Girls. La C, que está súper linda y pues combina con todos los colores que trae aquí. La tienda en donde compré o la marca en donde marqué, este, compré este llavero. Se llama Lush and Berries. Tiene cosas también hermosas, unos collares padrísimos. Y me compré, bueno, me compré, me regaló mi esposo una anilla de compromiso con mi diamante. Pero también es un plastiquito. Está súper, súper lindo. Me gustó mucho. Este costó 60, 65 pesos. La verdad es que es súper económico. Y muy bonito el trabajo que hacen. Aparte, muy amables las chicas con las que compramos. Recibí, recibí The Cover Girl. Les puse una foto en Instagram, creo que hace como dos semanas. Me mandaron unas cositas. La verdad es que todo muy lindo. Y creo que había algo más. Pero ya no... ¡Ay, sí, un esmalte! Pero se me cayó y está medio cuarteado. Entonces lo guardé. Es un esmalte rojo oscuro, como vino tinto un poquito. Con destellitos, con un poco de brillitos. Está hermoso, pero les digo que se me cayó. No se rompió tal cual, o sea, no se ha deshecho. Pero lo tengo que sellar con algo porque sí se puede romper y va a valer mi esmalte. Y aparte me dieron estos dos labiales. Son labiales cremosos. Uno de ellos es el que traigo ahorita. Es el tono 955 y no le veo el nombre. Es Cover Girl y la línea es Outlast. Y son cremosos. Me dieron este naranja coral que está hermoso. Muy, muy lindo. Me dieron el color que traigo puesto, que es como un cafecito. Y este es 955 y el coral es 910. Me mandaron un primer y este primer, no saben, o sea, se va a mis favoritos. Me ha gustado muchísimo, muchísimo. Creo que lo que me mandaron, lo que más me gustó fue el primer. Y una base de maquillaje que es la Stay Luminous. Pero el tono es mucho más claro que yo. El tono es 825 y la verdad es que no me va para nada. Lo utilicé solo una vez. Y este, pues se los voy a agregar a los productos que les voy a sortear. Y por último, creo, de la marca CND, que ya les he subido como 20.000 posts al blog. Pueden encontrarlos ahí. Me mandaron dos esmaltes. Los esmaltes, lamentablemente, la parte no padre es que solo los encuentras en ciertos salones de belleza. Y de belleza, de belleza no. Salones de belleza, pero la verdad es que de todas las colecciones que me han mandado, todas están padrísimas. De todas tengo uno o dos tonos favoritos. Y de la colección creo que fue pasada, hay un tono en especial que es como un fuchsia, no sé, no, es como un bugambilia en las uñas, como medio tornasolado, hermoso. Ahorita me mandaron dos tonos. Este que es como un rosadito nude, muy lindo. Que este es más tornasolado. Los dos están muy lindos. Me duran mínimo una semana. Y aparte yo encima les pongo capa de abrillantador y etcétera para que me duren más. Ahorita se me cayó este dedo, pero es otro esmalte, otra marca. Pero bueno, están súper lindos. Y les voy a dejar igual los datos en el blog. Y creo que eso es todo. Si no me equivoco y si me equivoco pues les agrego las cosas que me falten en el blog. Perdón porque este video fue largo y pues estoy intentando hacerse a los más cortos. Pero tenía que enseñarles todo esto. Creo que les puede gustar, algunas cosas les pueden servir. La ropita está súper linda. Creo que a veces incluso para regalos también está súper bien. No sé si a ustedes les pasa, pero a veces estás en el Sam's y te acuerdas. Ah, Polonito tiene regalo. Y dices, ¿qué le llevo? Bueno, esta marca es de ropa de muy buena calidad y les puede funcionar muy bien. Espero que les haya gustado, servido, el mínimo entretenido. Y si no, pues ni modo, vayan y suscríbanse al canal. Y nos vemos el próximo miércoles a las 8 en punto con un nuevo video. Y mientras, para que no me olviden y yo no me olvide de ustedes. Pues nos vemos, nos leemos y nos escuchamos por las redes sociales. Les mando un beso y nos vemos la próxima semana. Bye. No olviden que en este video hay un sorteo. Así que vayan al final de este video y chequen los links en la caja de descripción. Porque en el blog les tengo las bases de qué es lo que necesitas hacer para poder participar y ganarte los productos que te voy a regalar.